mira en el tema de riad creo que está encontrando un mejor estado de forma tiene cosas todavía que mejorar hablo mucho con él es un chaval muy receptivo que le preocupa la mejora y muchas cosas poco a poco el otro día hizo algunas cosas bien y otras que tiene que mejorar está en un proceso de adaptación todavía porque hasta mucho tiempo lesionado y es un chaval con unas condiciones especiales yo creo que va muy bien pero que tiene que mejorar cosas y con el tema de adán adán yo estoy encantado con adán tiene un año más de contrato antes estaba hablando con él y le tenemos que agradecer que esté trabajando como está trabajando con los problemas que está teniendo y que esté entrenando y que esté jugando veremos a ver si lo podemos aguantar y puede aguantar hasta el final de temporada yo para el año que viene sigo contando con él y si viene otro portero se la tendrá que jugar con él como cualquier otro compañero en otra posición aquí ya habéis visto que yo no me caso con nadie el que mejor esté será el que jugará y este es y yo con adán nada que decir es un profesional auténtico íntegro entrena trabaja como el que más aporta muchísimo en el vestuario es un chaval excelente no hay ningún problema la llegada de bartra nos ha dado algo que no teníamos que es primero él es un futbolista que interpreta muy bien los momentos decide muy bien se coloca bien y nos permite tener una salida desde atrás con el balón también muy buena pero sobre todo en el aspecto defensivo es un jugador que lee muy bien las decisiones que toma las lee muy bien sabe cuando tiene que apretar cuando tiene que quedarse hay algunos errores que le hemos detectado que lo hemos hablado con él y que le hemos estado y él poco a poco porque va mejorando cosas también que le faltan pero nos ha dado muchas cosas nos ha dado pausa él tiene experiencia dentro de lo que es un jugador joven y luego tiene es muy receptivo y muy constante